¿Qué? ¿Qué tema? Ajá Hay tristez en mi alma Diente y dentro y dentro de mí Pues juraste amarme Hoy me dejaste así Porque serás así, mi amor Hay tristez en mi alma Diente y dentro y dentro de mí Pues juraste amarme Hoy me dejaste así Hay tristez en mi alma Diente y dentro y dentro de mí En tus ojos hallando Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Para que tienes Codazón de piedra Cholo Cholo Me gusta papá Chay, 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 chay Chay, chay Chay, chay Y atrás No se me gusta llorar Y en ese mundo de mentiras Muchas veces yo he llorado A pan a la eternidad Detrás de una palmera Recordando al viejo Dice el hijo y me preguntaba ¿Por qué tanto lloro? Y luego le contesté Yo no aporto a mujer ¿A quién yo tanto quiero? Yo no aporto a mujer ¿A quién yo tanto amo? Está lleno y me dice Ay, 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 ay Yo no aporto a mujer No aporto a mujer ¿Dormen está? 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 ¿Qué te pasa ya? ¿Qué será de mi vida? ¿Dormen está? 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 ¿ La que destrozó mi corazón, tanto tiempo con atas que vivimos, se termina hoy con este adiós. No, no, por favor, no, no, por favor. En aquella noche de tormenta, la que destrozó mi corazón, tanto tiempo juntos que vivimos, se termina hoy con este adiós. No, no, por favor, no, no, por favor. ¡Ajá, qué bonito! Tenemos con mi invitado a Estuño.